Cuando quieres decir tus sentimientos Las pibas Los pibes Es la mujer más hermosa que he visto nunca Dile que es más hermosa que mil puestas de sol Dile que necesita su ayuda Dile que te rescate y te cuide Y por lo que más quieras No grites la palabra caca a pleno pulmón ¡Soy el maquinista del tren de la caca!